Finaliza una semana más de cuarentena, con cifras preocupantes para el Atlántico. Los casos de contagiados se triplicaron y los próximos 10 días, según los expertos, serán peores. Producto de la indisciplina social de las pasadas semanas. Esto es en serio, estamos en medio de una guerra, sin balas, pero es una guerra contra un enemigo invisible, pero implacable, que atenta contra la vida de todos. Un virus que ha hecho estragos en el mundo, dejando dolor y muerte, y aquí ya comenzamos a sentirlo. Llevamos 20 fallecidos en nuestro departamento, 11 en Barranquilla, 6 en Soledad, 2 en Malambo y 1 en Puerto Colombia. Por eso con mis alcaldes y la fuerza pública tomamos medidas más drásticas para que la gente se quede en casa, como son la ley seca y el toque de queda. Pero si no somos disciplinados y si no acatamos estas medidas, vendrán momentos mucho más difíciles. Por eso les pedimos que solo salgan lo estrictamente necesario y aquellos trabajadores de sectores autorizados que sigan al pie de la letra los protocolos de bioseguridad. Les pedimos igualmente a nuestros empresarios que doblen esfuerzo para proteger a nuestra gente. Yo sé que no es fácil, no estamos acostumbrados a tantos días de encierro, pero es la forma más segura de evitar contagiarnos. Tomemos conciencia de la gravedad de lo que estamos enfrentando. La vida de todos está en juego. Quédate en casa.